todo el respeto. Uno de sus miembros en ese chat ingresa la invitación a motivo en pensiones civiles del Estado y abajo de esa copia de pantalla ustedes observan que está el nombre de la doctora Karina Igual y otro médico que están favoreciendo el movimiento. Es decir, mi actual superior jerárquico incita a un motín en contra de mí, que soy su subordinado, lo cual va en contra de todo reglamento, tanto de pensiones civiles como de la ley. Motín en este caso.